Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos una vez más a FIFA Gamer Hoy comentando un servidor, hoy comentando AleJJ Y hoy estaremos noticia muy importante, exclusiva, algo que nadie más ha dicho En la comunidad por lo menos yo no lo he visto, nuevas cartas especiales Aparte de las que ya conocemos como son las Sinfon, las TOT y las TOT y demás Han salido nuevas cartas especiales, se han filtrado gracias a la demo de FIFA 17 Ha habido gente que ha podido sacar información oculta de la demo de FIFA 17 Como son caras, como son medias y lo más importante, nuevas cartas especiales Que no queda claro para qué sirve cada una de ellas Pero las vamos a ver en este vídeo, vamos a ver cómo son, cómo es el diseño, cómo son los colores de la carta Y también hemos intentado darle una explicación a cada una de ellas, ¿vale? Si alguno no está de acuerdo con alguna explicación de cada carta, de para qué puede servir Bueno, que lo digas abajo en los comentarios, diga, oye, esta carta yo creo que va a servir para esto Esta carta yo creo que tiene más pinta de que va a ser para esto, lo dice abajo en los comentarios Nosotros hemos dado una explicación que creemos que es bastante lógica en base al diseño de la carta Así que bueno, espero que podáis darle mucho apoyo al vídeo, mucho like Porque como digo, es una noticia que nadie más ha dado, una noticia que os traemos aquí en primicia, en exclusiva Así que bueno, muchos likes y vamos a ello La primera carta que vamos a ver es esta que veis aquí, una carta azulada Una carta con un balón bien grande en el medio Y seguro que muchos habéis pensado lo mismo que yo Es una carta que posiblemente represente a las manos de match de un partido de Champions o de Europa League Es una carta que recuerda la Champions Evidentemente FIFA no puede utilizar los logos de la Champions y nada de eso porque no tiene la licencia Pero esta carta yo nada más que la vi recordé la Champions Recordé ese balón grande que tiene la Champions y no sé, esos colores azul, blanco La verdad, me extrañaría mucho que no tuviese algo que ver con competiciones europeas Y como digo, me parecería las manos de match para los jugadores que hagan un buen partido en Champions o en Europa League Pasamos ahora a la siguiente carta nueva que veis aquí Es una carta en la que predomina el color oro y el negro Es una carta que podría ser para el balón de oro de este año, chavales Para el ganador del balón de oro O incluso para los tres finalistas Aunque yo creo que va a ser sobre todo para el ganador del balón de oro Donde subiría un poquito la media E incluso en la foto de la carta podría ser el jugador con el balón de oro ahí en brazos Y sería una carta impresionante, una carta de las más caras euro de Ultimate Team Y yo creo que los colores incitan a pensar en eso, en la gala del balón de oro La siguiente carta que vamos a ver es una carta bastante graciosa, bastante divertida Con un mostacho arriba del todo, como ya veis ahí Es una carta solidaria, una carta que está asociada al evento nuevo que se llama Movember En el cual los hombres que participan se dejan mostacho Y lo hacen en el mes de noviembre Así que por eso el nombre de Movember Y como digo, es un evento solidario para concienciar a la gente sobre distintas enfermedades Y el año pasado ya lo hicieron en FIFA 16 Como veis ahí las cartas de Conokopka, con Piatti, con Escudero Se dejaban mostacho y bueno, mandaban su foto a Aspor y demás Y bueno, pues FIFA 16 lo patrocinó de esa manera, ¿no? Pero este año han querido involucrarse todavía más Y han sacado, como digo, esta carta especial con el mostacho arriba Y no sé si veremos a jugadores como por ejemplo Marco Reus Y le pondrán un mostacho o se lo dejará él, veremos a ver Pero serían cartas, como digo, muy divertidas Y con un toque de humor y solidario Pasamos ahora a una carta que es difícil de predecir Quizá algunos digáis que es una Breaking Record diferente a la original Una Breaking Record especial, por así decirlo Una carta quizá asociada a la MLS Pues los colores más o menos Azul, blanco, rojo con las estrellitas A mí me gustaría más que una intuición que fuese para Classic Player Para International Heroes, por así decirlo Jugadores que han sido importantes en antiguas competiciones europeas y demás Me gustaría muchísimo que competiesen a Pirlo, a Xavi, a Zidane, a Ronaldinho Con una media pues apropiada para el jugador en aquella época En aquellas actuaciones y demás Sería impresionante No serían como las leyendas Porque serían jugadores, por así decirlo, recientes De la última década Que hayan hecho buenas actuaciones que ya estén retirados Pero no tan antiguos como las leyendas Así que bueno, serían cartas que estuviesen ahí Me parece difícil porque hay jugadores que quizá no tienen la licencia de Aspore Por ejemplo, pues Zidane o Ronaldinho quizás La verdad no sé si tienen la licencia para ello Pero molaría mucho que los incluyesen con una media bastante alta Y las pudiesen poner ahí como Classic Players La carta que vamos a ver ahora es una carta muy rara, chavales Muy siniestra Una carta asociada a Halloween Como habéis visto ha puesto un esqueleto en mitad de la carta Y evidentemente pues creo que está muy claro que va a ser para Halloween Lo que no tengo claro es que va a aparecer en la carta Si va a aparecer un jugador maquillado, disfrazado Con una media diferente a la normal O si va a ser el mismo jugador pero con un esqueleto detrás No tengo ni idea Lo que tiene pinta es que va a darse en un torneo de Halloween Que haga Aspore por esas fechas y demás Un torneo que haga de Halloween Y al ganador pues se le dé esta carta Pero como digo no tengo ni idea de como van a poner al jugador en la carta No sé si le van a poner algún tipo de disfraz o maquillaje Y por último llegamos a una carta que no es nueva Pero si es nuevo el diseño El diseño como veis ahí es el fondo verde con los tréboles Una carta muy chula también de ver Una carta que aunque sea para coleccionar también queda muy guapa Sobre todo para jugadores irlandeses Para el torneo de San Patricio Así que bueno una carta diferente también a la que hemos estado acostumbrados a ver hasta ahora Y bueno hasta aquí el video de hoy Espero que os hayan gustado estas nuevas cartas Espero que más o menos os hayan convencido Las explicaciones que hemos dado para cada una de ellas Más o menos son lógicas creo yo Por los colores que se han visto Por el diseño de la carta y demás Creo que son entendibles esas explicaciones Y si no pues abajo en los comentarios me dejáis vuestra explicación Para cada carta Para que puede servir cada una de ellas No olvidéis dejar un me gusta Compartid este video con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo video de FIFA Gamers Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!